¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial, aquí en TX Radio, la primera radio emisora dedicada a la ciencia y tecnología. Soy Peter Ostwich y este capítulo es traído a ustedes cada semana gracias al Centro de Innovación y Economía Circular CIEC. Los invito a que continuemos la conversación a través de redes sociales, me pueden encontrar en Twitter, en arroba Petar Ostwich, también en Instagram, en arroba Petar Ostwich oficial, y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas de Revolución Circular suscribiéndose en mi canal de YouTube. Hoy tengo una gran invitada, realmente de lujo, ella es Clara Plata, licenciada y doctora en física por la Universidad de Granada en España. Desde el 2010 ejerce labores de gestión y diseño de proyectos en la Universidad de Málaga, habiendo trabajado en temáticas como Smart Campus, innovación, emprendimiento y economía circular, área en la que se ha centrado desde el 2016. En el 2018 fue incorporada como gerente de operaciones y tecnologías de la empresa Semilla Ipstar, empresa encargada de la transferencia de tecnología en el ámbito de la economía circular del consorcio Melisa, coordinado por la Agencia Espacial Europea y cuya labor se centra en desarrollar las tecnologías relacionadas con el soporte vital de astronautas que se realicen viajes de larga duración al espacio. Actualmente desarrolla proyectos relacionados con la creación de hubs de economía circular y la aplicación de la simbiosis industrial a parques tecnológicos. Clara, bienvenida a Revolución Circular. Muchísimas gracias, hospital, por invitarme. Estoy encantada de estar aquí. Para mí es un tema realmente apasionante. Como todos sabemos, la exploración es parte del ser humano y la exploración espacial es la nueva frontera y la gran pasión que nos ha motivado. Y para la gente saber que la economía circular juega un rol fundamental en este nuevo paso hacia el futuro realmente es muy motivante para todos los que desarrollamos y promovemos la economía circular. Primero, Clara, para la gente que no sepa, ¿nos puedes explicar qué es Melisa, en qué consiste la empresa Semilla Ipster? Sé también que hay un dato bien interesante en el significado del nombre. ¿Y cuál es la relación con la Agencia Espacial Europea? Bueno, a ver, comento un poco porque hay muchas entidades involucradas. Por un lado, la Agencia Espacial Europea, como sabes, es la entidad dedicada en Europa al desarrollo de la carrera espacial. Dentro de esa carrera espacial hay muchos ámbitos diferentes que van desde la fabricación de naves espaciales hasta el permitir que un astronauta sea capaz de vivir en esa nave espacial. En ese ámbito es en el que se centra el consorcio Melisa. Llevan ya 31 años, si no recuerdo mal, desarrollando las tecnologías que permitan convertir una nave espacial en un entorno cerrado. Para que te hagas una idea y para que veas cuál es la justificación de la existencia de este consorcio, se estima que en el viaje a Marte, que es un viaje que va a durar aproximadamente mil días, la tripulación mínima necesaria son seis astronautas que van a requerir aproximadamente unos seis kilos como mínimo de recursos para sobrevivir durante todo ese trayecto. Eso hace que necesitemos cargar esa nave espacial con aproximadamente 30.000 kilos de suministros para que puedan sobrevivir a ese viaje. Eso obviamente es un problema porque actualmente no existe ningún cohete sobre la faz de la Tierra capaz de levantar un peso así y sacarlo de la atmósfera. Entonces la solución era intentar reducir ese peso mínimo necesario para que ese viaje fuera posible. Pues ahí es donde se centraron las primeras cabezas pensantes que forman parte de ese consorcio Melisa. Y básicamente lo que hicieron fue inspirarse en los ciclos que suceden en un lago. Ahí tenemos el sol, que gracias al cual se da la fotosintestina en las plantas. Esas plantas generan alimento, del que comen los peces que están en el lago. A su vez esos peces nutren con su desperdicio las raíces de las plantas. Y básicamente lo que tenemos ahí es un ecosistema cerrado. Pues el consorcio Melisa copió ese ciclo, lo cortó en compartimento y lo está intentando reproducir desde hace todo este tiempo que te comento dentro de una nave especial. Entonces en ese sentido ahora mismo el consorcio Melisa, que está coordinado por la Agencia Especial Europea, pero en la que participan 15 entidades de toda Europa y de los que tenemos otras universidades como empresas, como centros tecnológicos. Y es ahí donde se crea la empresa Semilla Insta. Como puedes entender, para hacer un desarrollo como este hace falta mucha inversión de la sociedad. Para la Agencia Especial Europea es una prioridad devolver de alguna manera a la sociedad esa inversión que la sociedad hace en ello. Y la mejor manera es aprovechar las tecnologías que se desarrollan en su ámbito convirtiéndolas en aplicaciones terrestres. Pues ese fue el origen de Semilla Insta. Semilla Insta es una empresa privada que se creó a instancias de la Agencia Especial Europea para permitir la transferencia de tecnologías del ámbito especial al terreno. Y con esto que te he comentado de tener un ciclo cerrado en el que se dan una serie de procesos que permiten la vida era inmediato el traslado del ámbito espacial al ámbito terrestre y más concreto en el ámbito de la economía circular. Así que ahí estamos. Nuestra misión como Semilla Insta es precisamente ese. Conseguir que todas esas tecnologías desarrolladas para el espacio se trasladen a la Tierra. Maravilloso. De hecho, creo que esta entrevista va a ser muy motivante para las personas que quizás no veían la relación entre esta nueva etapa de exploración espacial con la economía circular. Y a mí recuerdo patente cuando leí en algún minuto en una entrevista del 2018 al astronauta Katie Coleman donde señaló, y lo tengo aquí escrito, la sustentabilidad para alguien como yo que planeé ir a Marte es un sistema cerrado, entre paréntesis, una economía circular. Al no poder ir a casa y traer ese suministro, lo que tú señalabas. Las cosas que debemos pensar aquí son exactamente las que debemos pensar para tener un planeta sustentable. ¿Cuáles crees que son estos desafíos que tenemos en el espacio y que nos pueden servir también para este objetivo de generar una Tierra más sostenible y qué rol juega la economía circular en ello? A ver, hay muchas cosas que ver ahí. Obviamente no es lo mismo desarrollar algo para una nave especial que para la Tierra porque efectivamente una nave especial es un sistema cerrado. Eso tiene ventajas e inconvenientes de cara a la economía circular. Las ventajas es que al ser un sistema cerrado es mucho más fácil controlarlo todo. No ocurre igual en la Tierra donde tenemos un sistema abierto en el que hay muchísimas más variables a controlar, son mucho más complicadas las situaciones que se pueden dar y sobre todo la variabilidad es mucho mayor que la que se encuentra en una nave espacial. Aún así, la economía circular se basa en cerrar ciclos de agua, materiales y energía que a escalas diferentes se van a dar tanto en una nave especial como en el planeta Tierra. No debemos olvidar que a fin de cuentas la Tierra es nuestra nave nodriza. Lo que ocurre es que esa nave nodriza, esos sistemas de reconversión y de recuperación han existido de manera natural desde el comienzo de los tiempos. Mientras que nuestro ritmo de agotar cuestiones y de tomar recursos de la naturaleza están haciendo que esos mecanismos naturales de recuperación no sean lo suficientemente rápidos como para digamos paliar los efectos negativos que la sociedad tiene sobre la Tierra. Y bueno, la aplicación es absolutamente directa. La experiencia que se está consiguiendo sobre sistemas que permiten regenerar de alguna manera es en una copia doble porque estos sistemas circulares en una nave espacial copian a la naturaleza y a la vez nosotros copiamos los espaciales para intentar ayudar a la naturaleza que sea capaz de recuperarse. Así que bueno, por ejemplo, tenemos un aprendizaje muy interesante que viene del reciclaje por ejemplo de la reutilización de aguas. Te cuento una experiencia muy interesante en la que hemos estado trabajando porque una de las tecnologías que más avanzadas tenemos en este momento son precisamente el tratamiento de aguas amarillas, negras y grises que ahora mismo es un reto. Yo por ejemplo estoy ubicada en Málaga que es una ciudad del sur de Andalucía en el sur de Europa y para nosotros el agua es un gran problema porque no tenemos lluvias a lo largo del año capaces de cubrir las necesidades que hay en muchos momentos del año en aguas en la zona pero sin embargo a la vez tenemos grandes problemas de mal uso de ese agua ya sea a nivel doméstico ya sea en regadío etcétera etcétera. Hay un proyecto muy bonito y hay una iniciativa muy bonita que se llama Pensar como un astronauta que va directamente relacionada con ser capaces de pensar como ellos y de quitarnos muchos prejuicios que tenemos. Ahora mismo una de las tecnologías en las que se trabaja es una tecnología para el tratamiento de aguas amarillas que permite recuperar el agua con una calidad igual a la que se tiene en el grifo pero tenemos una barrera psicológica muy importante a la hora de ser capaces de beber un agua así. Entonces te pongo como ejemplo una experiencia muy bonita que es que este sistema está implantado en un contenedor que se ha utilizado como elemento de sanitación en festivales de música por ejemplo en Holanda en muchos lugares. La normativa y esa es otra cuestión relevante en este tema no permite que ese agua se beba de manera directa pero lo que sí se ha hecho como más casi experimento sociológico que científico o mejor dicho tecnológico es con el agua reciclada a partir de estos sanitarios se ha criado se ha cultivado hidropónicamente menta por la que se ha hecho que se daba a beber a la gente que utilizaba ese sanitario. Entonces había como uy ¿qué me voy a beber? y ese choque ese choque psicológico esa barrera era muy importante pero es muy curioso porque en el momento en el que le contabas que eso es precisamente lo que hacen los astronautas cambió automáticamente la forma de ver ese qué que se estaban bebiendo. Entonces creo que hay un gran aprendizaje en esa transferencia doble en esa vuelta del espacio a la Tierra en el sentido de romper prejuicios y de fiarse de las calidades en alimentación con el agua y en muchos temas que la tecnología puede conseguir independientemente de cuál sea el origen de ese agua o de ese alimento que nos estamos tomando. Interesante. De hecho cuando señalabas al comienzo esta búsqueda de replicar los ciclos naturales biológicos en los ciclos industriales creo que no hay mejor laboratorio o ejemplo como tú dices para tener este impacto en la conciencia que la experiencia de astronautas realmente entra de otra forma ese mensaje y justamente en el 2018 Semilla lanza el Circular Economy Hub y antes en el 2017 ya llega a España ¿por qué esta relación con España y justamente esta decisión de apostar por la economía circular ¿qué es lo que están haciendo hoy desde Semilla? A ver en primer lugar me parece interesante comentarte por qué la importancia de los hubs ¿vale? Como te digo el origen de esa transferencia de esa ¿cómo te diría yo? colección de tecnología y de iniciativas relacionadas con economía circular tiene su origen en tecnología espacial es importante notar que el nivel de madurez tecnológica de una tecnología desarrollada para el espacio no tiene por qué ser necesariamente el mismo cuando se aplica a la tierra por aquello que comentábamos antes de que en un caso hablamos de sistema cerrado y en el otro caso es un sistema abierto no siempre las transferencias inmediatas eso hizo que a pesar de que el pool de tecnologías que hay desarrollado ahora mismo en Melisa sea muy amplio no todas ellas se pueden aplicar de manera inmediata a la tierra entonces hacía falta generar lugares en los que se pudieran testear las aplicaciones terrestres de las tecnologías entonces ahí vino la primera pista que nos dijo que algo había que hacer que algún tipo de entorno de ecosistema en el que este tipo de cuestiones se pudieran ahora había que creer luego por otro lado también nos encontramos con que era bastante importante cambiar las mentalidades no exclusivamente de la gente que aplicara esa tecnología sino que había que identificar qué habilidades necesitaba toda la gente que vaya a empezar a trabajar en economía circular porque supone un cambio de mentalidad muy importante y el hecho de demostrar que hacía necesaria un nuevo set de capacidades era muy importante también y por otro lado está la importantísima labor de trasladar ese concepto a la ciudadanía la economía circular nunca va a ser una realidad si la gente de a pie no la solicita no la exige entonces ese es el origen de esos hubs el por qué comenzar en España también tiene una razón práctica como te comentaba las primeras tecnologías que surgieron en este ámbito con una referencia rápida al ámbito terrestre fueron aquellas relacionadas con el agua y como te comentaba el agua en España es un verdadero reto es un verdadero problema entonces aquí se daban muchas circunstancias que hacían que la aparición de esos lugares donde testear tecnologías en concreto empezar con el agua que era la más fácil de aplicar pues iba a ser más sencillo que en otros lugares entonces en ese hub que se está desarrollando aquí nos hemos dado cuenta con el desarrollo de las actividades que se han intentado lanzar y que se han comenzado a lanzar ya que es importantísimo encontrar con las personas adecuadas el mayor tiempo dedicado al comienzo del proyecto era dar con las personas clave para que dar con las mentalidades adecuadas las personas con el alcance necesario para poder empezar a trabajar y así pues llegamos a un encuentro con personal de universidades en concreto trabajamos con la universidad de Málaga en la que yo también trabajo de forma directa hemos estado trabajando con gente del ayuntamiento de Málaga que es un ayuntamiento que trabaja muchísimo el ámbito de las Smart Cities está empezando a desarrollar con mucha intensidad también el proyecto relacionado con economía circular y además tenemos la suerte aquí también de contar con un parque tecnológico en el que se puede aplicar el concepto de la simbiosis industrial así que bueno teníamos digamos las piezas del puzzle y la cuestión ha sido empezar a construirlo poco a poco y identificar los proyectos con los que arrancar y en primer lugar pues hemos desarrollado formación importante crear formación máster de economía circular en el que se está desarrollando y esperamos que se empiece a implantar el próximo curso ya hemos empezado incorporando formación sobre economía circular en titulaciones existentes para generar interés para empezar a un poco evangelizar de alguna manera hacer que la gente se interese por el concepto y lo comprenda estamos empezando a trabajar en un proyecto de economía circular y de simbiosis industrial en concreto con dos parques tecnológicos de esta región no solo con el de Málaga sino con otro más en el que se están identificando ahora mismo los ciclos que hay que cerrar en materia de agua y energía e identificando qué proyectos del ayuntamiento se pueden alinear con todo esto para cerrar ciclos que tengan un amplitud lo mayor posible y conectarlo con el proyecto del parque tecnológico así que ese ha sido el arranque de esta iniciativa clave los actores justamente la interconexión entre estos actores pero más importante o tan importante es el propósito y yo creo que ese paraguas que permite la economía circular de unir todos estos puntos es clave tú señalabas la importancia del agua yo ahora mismo estoy en el desierto más ário del mundo en el desierto de Tarapacá y Atacama tenemos los mismos desafíos Chile también está sufriendo una sequía tremenda y otras partes del mundo yo leyendo algunos documentos de Melisa también se señalaba como desechos en exploraciones espaciales bueno hay un tema del agua hay un tema de los alimentos y otro es el oxígeno ¿qué otros desechos o qué otros desafíos se están encontrando en la exploración espacial? bueno desafíos hay muchísimos como puedes imaginarte por ejemplo el tema de la alimentación es fundamental también generar no solo alimentos sino hablar de una dieta que sea saludable y completa para un astronauta es un tema importante de hecho la otra gran línea en la que se trabaja ahora mismo es precisamente esa la de la la alimentación se está trabajando con mucha intensidad en el desarrollo de fotoviorreactores para la producción de algas y de bacterias que son capaces de generar todos esos nutrientes que hacen falta para mantener a una persona viva obviamente no es no es suficiente con proporcionar un tipo de alimento sino que tiene que ser una alimentación completa y bueno hay varios proyectos ahora mismo en marcha se están desarrollando nuevos fotoviorreactores centrados tanto en espirulina como en una bacteria que se llama bacteria morada que genera alimentos con capacidades nutricionales bastante elevadas y que además tienen la gran virtud de que en ese proceso de crecimiento a su vez son excelentes reactores de tratamiento de residuos con lo cual combinan dos elementos fundamentales en uno en este sentido por ejemplo otro experimento muy interesante que se puede mencionar es que en Barcelona la autónoma de Barcelona es uno de los componentes del consorcio Melisa y ahora mismo tienen la planta piloto más desarrollada del consorcio en materia de investigación y tienen un ciclo cerrado en el que hay un fotoviorreactor produciendo espirulina que trata el oxígeno perdón el dióxido de carbono que producen unas ratas creo que hay tres y viven en ese ciclo cerrado ellas generan dióxido de carbono que es el que consume la espirulina y que convierte en oxígeno que es el que respira las ratas a su vez entonces ese entorno lleva funcionando ya un tiempo con todos los sistemas de control necesario y de forma exitosa y de hecho fue su décimo aniversario en abril del año pasado y se acaba de ampliar incorporando una planta de producción de lechugas que a su vez van también a producir oxígeno y a consumir dióxido de carbono lo cual permite ampliar el número de animales que van a estar viviendo en ese ciclo cerrado así que esos son los tipos a nivel experimental los tipos de ciclos que se están cerrando a otro nivel por ejemplo en cuanto a la transferencia de tecnología al ámbito terrestre plantas no lechugas en este caso pero otras similares están utilizando como biofiltro para tratar internamente en algunos edificios la cantidad de gases digamos nocivos para el ser humano tenemos la suerte de estar viviendo un minuto donde nuevamente como humanidad estamos mirando las estrellas soñando todos los días con con la suerte de convivir en un momento donde este gran emprendedor y empresario como Elon Musk con su empresa SpaceX nos está dando noticias prácticamente cada semana de nuevos lanzamientos pero lo que más me motiva a mí como emprendedor circular es que él señala claramente que la reutilización es clave para nuestro futuro como especie interplanetaria yo sé que bueno todos sabemos que SpaceX está colaborando con NASA supimos hace unos pocos días se lanzó con la Agencia Espacial Europea también un satélite tengo dos preguntas en una ¿están haciendo algo ustedes relacionados para todos los que somos seguidores de SpaceX algo con SpaceX o algo con NASA y qué están haciendo en específico para esta siguiente frontera que es ir a Marte? bueno directamente el consorcio MELISA no participa con SpaceX al menos por ahora porque lo que es cierto es que el programa MELISA en cuanto a soporte vital es el más desarrollado que hay ahora mismo en el mundo de hecho se colabora estrechamente con la NASA pero digamos que es el que lleva las tecnologías más desarrolladas y en cuanto a la contribución al viaje a Marte el propio consorcio consiste en eso enviar una misión tripulada a Marte pasa porque ese ciclo del que estamos hablando se puede dar así que en realidad todo el proyecto en sí cuenta con estos avances para poder darse aún quedan cosas por hacer una cosa que preguntan bastante a menudo si lo vamos a ver o no aún queda es algo es muy delicado conseguir que eso funcione y habrá que hacer pruebas en viajes más cortos para probar que los sistemas funcionan adecuadamente pero es algo que puede darse en un plazo de a lo mejor 50 años no va a ser tan inmediato como nos gustaría casi todo pero yo creo que con suerte lo podremos ver aún quedan muchas cosas que cerrar porque son muchas variables a controlar son muchos ciclos a cerrar pero bueno es work in progress y está funcionando adecuadamente claramente yo creo que es cosa de tiempo y de hecho vi hace unos pocos días que Elon Musk recibió un premio y él me sorprendió porque dice está muy optimista que en 6 a 7 años él piensa ya enviar una tripulación a Marte que realmente me sorprendió y dijo quizás hasta 4 años bueno lo veremos no sé qué piensas pero a mí tú tienes mucha más información que nosotros pero quiero volver de nuevo a la tierra siempre con esta visión del espacio ¿con qué industrias en particular están trabajando estas tecnologías? yo pienso naturalmente yo estoy aquí en un lugar extremadamente minero donde la minería de recursos que son claves para combatir el cambio climático como el cobre por ejemplo se desarrolla a 4.000 5.000 metros de altura en colonias que son muy parecidas las de Marte ahí naturalmente se me ocurre una aplicación pero ¿con qué otras industrias están desarrollando o utilizando tecnologías del espacio en la Tierra? a ver en realidad no hay un límite o sea no hay una industria concreta con la que poder colaborar aunque sí que hay ejemplos concretos un error que creo que se comete con mucha frecuencia cuando se habla de economía circular es que para decir que la economía circular tiene que ver con tecnologías y yo creo y que la clave son los procesos no las tecnologías sobre las aplicaciones de las tecnologías que están desarrollando si me puedes señalar ¿cuáles son los nuevos proyectos que están desarrollando como semilla IPSTAR en qué nuevas industrias los piensan aplicar y cuáles son en síntesis los nuevos desafíos que tienen? Bueno ahora mismo estamos por una parte terminando de testear nuevas aplicaciones para las tecnologías en las que estamos trabajando como te comentaba los sistemas de tratamiento de agua por ejemplo lo hemos utilizado en temas de sanitación para sistemas que se utilizan de forma plug and play digamos por ejemplo en conciertos pero hay proyectos ahora mismo en los que se quieren aplicar por ejemplo a la industria hotelera que es una industria en la que el uso del agua es muy intensivo y hay grandes problemas con la contaminación también estamos empezando a desarrollar algunos proyectos para aplicar estas tecnologías para llevar la economía circular a ciudades en proyectos sobre desarrollo de estrategias sobre economía circular en ciudades y en parques tecnológicos como comentaba antes y una de las áreas que tenemos ahora mismo más desarrolladas estamos con una prueba de conceptos es un nuevo fotoviorreactor para la producción de bacteria púrpura que como comentaba antes tiene unas propiedades muy interesantes desde el punto de vista del tratamiento de residuos y para también su aprovechamiento como biomasa en la producción de fertilizantes para agricultura entonces bueno ahora mismo esas son las vías que están en las que se está trabajando y bueno hay intención de llevar eso a otros combinar tecnologías con otras por ejemplo hay muchas oportunidades en la combinación del concepto de la economía circular con el blockchain por ejemplo así que hay grandes cosas en las que ahora queremos empezar a trabajar en ese sentido ese es un tema muy interesante blockchain definitivamente como estrategia en términos de trazabilidad es clave pero para ir ya terminando obviamente después nos va a quedar muchísimo que conversar me gustaría que le enviaras un mensaje o que le podrías decir a los miles de jóvenes que nos escuchan en América Latina y en todo el mundo hispano hablante que quizás no había hecho este link entre nuestro futuro como especie inter o multiplanetaria la importancia de la economía circular y además como esta experiencia nos sirve para hacer del planeta un mejor lugar combatir el cambio climático y seguir generando un crecimiento económico ¿cuál es tu mensaje para ellos? mi mensaje es que la economía circular se va a convertir en una necesidad y no en una voluntad entonces es algo que todo el mundo a todos los niveles tiene que intentar interiorizar y ver cómo puede poner en práctica creo que es un ejercicio muy bonito y muy interesante si hablamos por ejemplo del caso de los emprendedores que interioricen los conceptos en los que se basan los tres principios fundamentales de la economía circular referidos a intentar tomar de la naturaleza lo menos posible mantener los recursos en circulación el mayor tiempo posible y devolver a la naturaleza esos recursos cuando ya se les ha extraído la mayor utilidad posible y en el estado menos dañino posible para la naturaleza se pueden hacer muchísimas cosas a muchos niveles y es un ejercicio muy bonito y muy interesante cómo convertir cualquier empresa en una empresa más circular hay que trabajar tanto en tecnologías como en modelos de negocio y sobre todo tener en cuenta eso que mencionaba antes de que la economía circular no son tecnologías espaciales por supuesto ayudan y pueden conseguir que cerremos ciclo mucho más eficaces pero muchos de los elementos necesarios para que la economía circular sea una realidad ya están ahí ya están sobre la mesa y es simplemente encontrar la manera más adecuada de establecer las conexiones y de crear procedimientos más inteligentes y más económicos no hay que olvidar esa palabra economía no desde el punto de vista del gasto sino del buen uso de los recursos así que creo que el mensaje más importante es que la economía circular es para todos y se puede aplicar a todo solo es cuestión de hacer el esfuerzo de plantearlo y encontrar la forma de eso excelente yo creo que es además como se señalaba en algún minuto la forma de pasar de esta antigua forma de ver el mundo de la economía del cowboy del vaquero a la nueva economía del astronauta del hombre del espacio donde se toma mucho más cuidado de los recursos que son valiosos y escasos somos más inteligentes más eficientes y más sostenibles Clara como última invitación donde la gente puede contactarse contigo saber más sobre Semilla Ipstar sobre Melisa sobre lo que se hace en la agencia espacial europea a través de redes sociales o páginas web por ejemplo bueno tenemos la página web de nuestra empresa que es www.semilla.io ahí tenéis información sobre los proyectos que se llevan a cabo y también a través de la página web de la agencia espacial europea y del consorcio Melisa se puede encontrar mucha información sobre los proyectos que se llevan a cabo en redes sociales tenéis en Instagram por ejemplo European Space Agency y a partir de ahí podéis encontrar información y podéis entrar en contacto con nosotros Buenísimo Clara muchísimas gracias felicitaciones por lo que estás haciendo por lo que están haciendo realmente es una inspiración para todos los que promovemos y desarrollamos la economía circular el desarrollo tecnológico y realmente nos hace mirar hacia adelante y ver la importancia que tienen estos modelos y nuevos procesos y esta nueva conciencia también como dice Elon Musk que es absolutamente necesaria con los desafíos que tenemos muchísimas gracias por venir a Revolución Circular a ti por invitarme muchísimas gracias por darme esta oportunidad de contar lo que hacemos muchísimas gracias y a ustedes amigos también agradecidos por acompañarnos recuerden que los esperamos la próxima semana con otra mente brillante de la economía circular y la cuarta revolución industrial nos vemos